Claro que sí. ¿Cuándo me vas a dar tu teléfono? Muy buenas a todos alentadores del espacio y bienvenidos a un nuevo vídeo de Passpace. Hace pocos días, el pasado 10 de septiembre, se terminó la temporada alta de Portaventura World, con lo que se terminó espectáculos como Fiesta de Ventura, La Pared, El Teatro, entre muchos, como Noches de Fuego también. Pero también, con el fin de temporada alta, se va acercando el fin del verano, con lo que el Costa Caribe Aquatic Park cerra sus puertas este domingo, domingo 17, no me acuerdo ahora del día, sí, domingo 17, y era para que aprovechéis ahora la gente que tengáis espacio. Y los que no tengáis espacio, aprovechad ahora para venir a Costa Caribe, porque es un parque que ahora mismo está realmente vacío, ya que ya se me ha empezado otra vez el calendario escolar, y es para que aprovechéis ya los últimos días de Costa Caribe, que aún sigue haciendo calor, para haceros un rapidito chapuzón aquí en Costa Caribe Aquatic Park, y para disfrutar de las mejores atracciones, como Quinkajuna, Ciclo Tropical, o a Torrente y demás toboganes divertidos aquí, en el parque acuático de Portaventura. Y, igual que cuando termina temporada alta, la siguiente temporada que viene aquí en Portaventura Park, y en Portaventura World, en los hoteles, es Halloween. ¿Y por qué digo esto? Porque a día de hoy, a falta de dos semanas para la temporada de Halloween, ya podemos ver toda la Mediterránea, y gran parte de Portaventura repleta de arañas, y repleta de unas pocas decoraciones más de Halloween. Si te has pensado venir al parque durante temporada baja, si es para hacer atracciones, venid ahora. Pero si es para ver espectáculos, no os recomiendo porque hay muy pocos espectáculos, entre ellos hay el Batman. ¡No le hagáis caso! ¡No le hagáis caso! Habla más que piensa. Hay el Batman con él, que se va a enganchar con Halloween. ¿A que sí? Halloween, ¿no? Halloween en Portaventura World. ¿Te veremos en Halloween? Sí, claro que sí. Aquí en el Batman West. ¿No te pasaremos bien? Sí, ya te también te veremos. Claro que sí. ¿Cuándo me vas a dar tu teléfono? Después. ¡Uuuuh! ¡Madre! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Pues tenemos aquí en temporada baja, el Batman. En temporada baja tenemos el Bang Bang. El Bang Bang West, el Bubble... No, el Bubble Bow, no. Tenemos el Bang Bang West, el Bubble Bow, sí, perdón, el Aves de el Paraíso, entre otros muy pocos espectáculos como el Horror in Texas y el Salón. Aunque hay unos días que no se realiza. Hay que consultar la guía. Pero ahora os comentaré fuera qué espectáculos presentará para este Halloween. en Porta Aventura. Como he dicho antes, si queréis venir estos días de temporada baja a Porta Aventura para hacer atracciones, venid. Pero si lo que queréis es ver espectáculos, no os los recomiendo. Más que nada porque hay muy pocos espectáculos, hay unos 4 o 5 espectáculos y la gran mayoría están cerrados a unos días en concretos. Por ejemplo, en la guía y en la web pone que el Dinoscape está abierto, pero la atracción espectáculo. Dinoscape está cerrada ya para montar, ya que está montado el espectáculo Rec, el pasaje Rec Experience. Y ahora os voy a contar qué espectáculos habrán para Halloween aquí en Porta Aventura. Aparte de los espectáculos que hay cada año, como la Halloween Parade, el espectáculo Horror en el Lago, ya es Halloween en Sésamo Aventura, los 3 pasajes de los cuales el Horror in Texas y el pasaje Rec valen 5 euros, y después hay la Cielo del Miedo. Tenemos diferentes espectáculos, también hay el Salón con Vampires y el Van Van Halloween. Como novedades tenemos este año en el Gran Teatro Imperial de China tenemos el espectáculo Halloween Kingdom, que es la nueva novedad musical que nos presentará este año el director artístico Gianfranco Bollini. Pero aparte, tenemos dos novedades, pero estas novedades no empezarán el día 23, los demás espectáculos sí, pero a partir del 30 de septiembre tendremos tres espectáculos que empezarán. Uno de ellos es el que se realiza cada año, que es la posada de la familia Halloween, que se hace en el Iron Halls. Pero tenemos dos novedades. Una de ellas se encuentra en el escenario de Polinesia, escenario cuyo escenario que en Halloween siempre solo se utiliza para la selva del miedo. ¿Qué espectáculo nos presentará este escenario de Polinesia? Nos presentará el espectáculo Halloween Escape Resurrection. Es un espectáculo totalmente nuevo, con el nombre del espectáculo que se hizo en el teatro del año pasado, pero añadiendo Resurrection. Es un espectáculo totalmente nuevo que tocará ver a partir del 30 de septiembre aquí. Y otro espectáculo, como novedad que se hará, es el espectáculo, los robots invasión, o como se diga, la invasión de los robots aquí en la plaza de Yucatán de México, que no tengo ni puñetera idea de lo que es. Es un espectáculo totalmente nuevo, creo que será con los personajes del barrio Sésamo, que se podrá disfrutar aquí mismo, en el escenario que hay aquí de la plaza de Yucatán. También como novedad, por lo que hace el espectáculo de aquí, del Gran Teatro Maya o Imperial, es que tendremos tres cantantes, entre ellos está Patricia Fernández, que ella se recuperó de su lesión, y tendremos a Ángel, cantante finalista de Operación Triunfo, y después tendremos otra voz femenina, que se llama Ellie, que fue participante del programa Tu Cara No Me Suena. Este año, como ya se hizo hace unos años, tendremos dos voces femeninas, una masculina, aquí en el Gran Teatro de Portaventura. El Templo del Fuego también abrirá para Halloween, pero ahora en temporada baja, abrirán los fines de semana como novedad, cosa que no se hacía el año pasado, que los fines de semana se puede disfrutar de aquí, del Templo del Fuego. También se hará el espectáculo Halloween Family Festival, en Sésamo Aventura, donde habrá animación en los tres diferentes escenarios de la zona, que es en el Teatro de Sésamo, en el árbol, y en el escenario de la chiquitienda. Por lo que hacen los demás espectáculos, será lo mismo de siempre, la gran mayoría de renovados, y los tres pasajes, el espectáculo final, y los diferentes espectáculos y animaciones de Portaventura por todo el parque. Por lo que hace, el horario de apertura de Portaventura Parque abrirá todos los días a las 10, y cerrará a las 7 de la tarde, excepto los sábados y noches, negras, que cerrará los sábados a las 11, y las noches negras a la una de la madrugada. Aunque el puente de octubre, habrá un viernes y un jueves, que cerrará el parque a las 8 y el otro a las 11. Todo esto lo podéis consultar en la web de Portaventura World. Por lo que hace, el parque Costa Caribe permanecerá cerrado a partir de este domingo, y el parque Ferreilán hará horario de 10 a 5 de la tarde. Todo esto es lo que podréis disfrutar en el Halloween de Portaventura Park a partir del 23 de septiembre. Y os espero, ya os enseñaremos en un vídeo que volgaremos a principios de octubre, sobre toda la oferta de Halloween ya, con imágenes de los espectáculos realizándose y demás. Pero de momento, para que os hagáis una idea de lo que habrá aquí para Halloween. Y hasta aquí este vídeo sobre la información, sobre información sobre Halloween en Portaventura, información del Costa Caribe. Si te ha gustado, no olvides darle a like, dejar aquí abajo tu comentario, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las cuales encuentras el link en la descripción del vídeo. Nos vemos en Halloween y... ¡Hasta otra! ¡Gracias!